Feria Nocturna del Buceo, más de 200 stands, plaza de comidas, juegos para niños, sorteos, del 1 de diciembre al 7 de enero, Rivera y Boulevard Valle y Ordóñez. Aquí comienza Replay Semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. Las fiestas del Montevideo Rocky Tropical dejaron repercusiones que hicieron ruido. Y vamos ahora con la otra cara del exitoso Montevideo Rocky. La otra cara son los padecimientos de los vecinos por el volumen alto. Lo vivimos con mucho ruido en el barrio, con mucho estruendo, con los vidrios del apartamento temblaban de lo alto que estaba la música. No termina tan tarde. ¿Ah, no? Sí, sí, si se cumple el cronograma más o menos establecido, a la una, a una y poquito estaría terminando. Igual estaba buenísimo si vivís cerca y se escucha bien, es te invitar gente a tu casa, te compras una cervecita y te dar más que no me en las fiestonas. ¡Sí, sí! Yo sinceramente voy a ser concreto en esto. Yo sería fascista al respecto. Al tipo que levanta una bandera con un mástil frente al escenario. Yo le abriría los panes y se la metería en el horno. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor a la cola rota? Coco Echagüe presentó su álbum en la mañana del 12. Y estuvo complicado de desayunar. ¡Arranca, cantando! ¡Chau! Siempre pensé en volverte a encontrar, apareciste tú. ¡Qué horrible! Se anunció el final de Ponete Cómodo y queremos homenajearlos. Con archivo incómodo. Después de cinco temporadas, esta va a ser la última de Ponete Cómodo. Nos despedimos en diciembre. Estamos locos de la vida de los cinco años. Y como decimos, está buenísimo que a todos nos pase volver a tener la adrenalina de hacer cosas nuevas. Hay gente que se le dañan. Y a mí me parece que hay un felino que ha atravesado por ahí arriba. Está el gato ahí. Está el gato. Sí, señor. Ahí está el gato. Ahí está el gato. No, no es un gato. ¡Allá está! Siempre en donde está Fernando Tetes aparece un gato. ¡Bus! 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 ¡Salió un chiflido ahí que me dejó sordo, Muñanio! ¡Qué amoroso el plancho! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pintoresco todo! ¡Estoy a punto de quemar a la persona que está trabajando! Señoras y señores, debajo de la mesa hay un tipo arreglando un micrófono. Ahí está. ¡Parate! 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 ¿Qué te pensás que eso? ¡Qué te pensás que eso! Yo llamaba a una chica, ¿no? Me llamaba. Le decía que no, que no, que no. Tiene una voz tan linda que un día le dije, ¿vos está bien? Digo, nos vamos a encontrar. Una oportunidad. Nos vamos a encontrar. Venía a casa y me dice, te invito a que vengas a mi casa. Era otro tiempo, ¿no? Sí, sí. Me tengo que ir porque me tengo que ir. Sí, sí. Me dice, pero antes me vas a hacer el amor. Me dice, me va a hacer el amor, porque estás enamorado. Imagínate, ¿no? Cierro la boca así, cierro los ojos y la mujer, la pintura me deja todo pintado así. Y yo la toco a mi costado, abro la puerta y sigo corriendo. Y me digo, ¡puto, puro! ¡Puto, puro! ¡Qué puto! Se anunció un importante incremento de tarifas y las repercusiones no se hicieron esperar. A partir de enero van a subir las tarifas de las empresas públicas. Aumento de tarifas a partir del primero de enero de 2018, ¿verdad? Bueno, están a la vista 6,5% Antel, 6,5 OCE, 3,2 UTE, 9,8 la nafta y el gasoil 4,8. Me nota para la República. Dice, tarifas bajan, gasoil bajan. Gasoil y UTE. Suben las naftas y se mantiene agua y Antel. Bueno, eso sí que es una lectura muy particular de la realidad. En el caso de Antel y de UTE, no fue una suba de tarifas. Fue un ajuste de acuerdo a la inflación en el caso de Antel y un ajuste por debajo de la inflación en el caso de UTE. Ajustar por debajo de la inflación en términos reales es bajar. Es peor, más escandaloso porque UTE había propuesto una rebaja de 7%. El ministerio, aparentemente, no pretendía rebajar tanto, sino que termina aumentando. Pero bueno, respecto al tema... Presidente Vázquez también había dicho que estaban viendo de bajar los combustibles. Exacto. Estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas. Oh. Para ver si podemos definitivamente, como deseamos realmente, bajar el precio, el costo de las tarifas. Pero la Tarasca, ¿dónde está? Acá, acá. En el Sobol, hermano.